Fuimos armados para vivir en su palabra Fuimos armados para vivir en su palabra También al escuchar su palabra ser predicada Yo voy a leer el texto y luego pausamos Y oramos a nuestro Dios por la exposición de la palabra Comienza la palabra diciendo Pero ellos guardaron silencio porque en el camino habían discutido Entre si quien de ellos era el mayor Sentándose llamó a los doce y les dijo Si alguno desea ser el primero será el último de todos Y el servidor de todos Y tomando a un niño lo puso en medio de ellos Y tomándolo en sus brazos les dijo El que reciba a un niño como este en mi nombre a mí me recibe Y el que me recibe a mí no me recibe a mí Sino aquel que me envió Juan le dijo maestro vimos a uno Echando fuera demonios en tu nombre Y tratamos de impedírselo porque no nos seguía Pero Jesús dijo no se lo impidáis Porque no hay nadie que haga un milagro en mi nombre Y que pueda enseguida hablar mal de mí Pues el que no está contra nosotros por nosotros está Porque cualquiera que os dé de beber un vaso de agua Por razón de vuestro nombre Ya que sois seguidores de Cristo En verdad os digo que no perderá su recompensa La verdad que no sé si cada uno de nosotros tiene la misma impresión Pero cuando uno visita los evangelios Cuando uno revisa la palabra con detenimiento Algo que es llamativo Es cuán diametralmente opuestos son los principios del reino de los cielos Con relación a aquellos que rigen el mundo de hoy Con relación a la cosmovisión que el mundo tiene de la vida Yo creo que eso llama la atención También llama la atención cuando tú estudias o revisas La vida de los cristianos Es cuán difícil es erradicar la forma de pensar De ese mundo secular que está allá afuera De las mentes de aquellos que ya han sido incluso lavados Por la sangre de Cristo Y yo creo que la dificultad Por un lado Yo creo que es compleja Pero la dificultad Por un lado Tiene que ver con el hecho De que a la carne Le atrae mucho más Aquello que el mundo tiene que ofrecer Que aquello que Dios brinda Aquellos que le buscan Y por otro lado Yo creo que también Lo hace difícil El continuo bombardeo De ese mundo En contra de la mente De Cristo Que Él está tratando de formar en nosotros Y eso explicaría muchas veces Por qué terminamos nosotros Obrando No de la manera que Dios quiere Sino de la forma como nuestra carne Desea Y a la verdad Que al final del camino Nosotros somos los que cosechamos Las consecuencias de tal obrar Yo creo que el pasaje de hoy Es una ilustración perfecta De cuán difícil es Cambiar la mentalidad De aquellos que están tratando De seguir a Jesús Y cuando tú miras a sus discípulos Y los miras de cerca Y te detienes a reflexionar En su forma de vivir Caminando con el Maestro Es impresionante ver Cuán similar Eran sus formas de pensamiento Con relación al resto De las multitudes que le seguían A veces ellos se parecían Por su incredulidad Su falta de fe A veces se parecían En su falta de entendimiento Otras veces se parecían Como en este caso En sus ambiciones En sus deseos Pero si notorio es eso Igualmente notorio es el hecho De que Jesús continuó Amando a este grupo Hasta el final A pesar de su forma de pensar Y de actuar Y como yo he dicho En otras ocasiones Lo que mantuvo a ese grupo De discípulos Como parte del equipo de Jesús No fue tanto Su carácter santo Exhibido desde el principio Sino el llamado Que estaba sobre ellos El llamado Que te mantiene En el camino Y Dios tolerando Muchas veces Lo que parecería intolerable El último evento Importante Que nosotros revisamos Fue la transfiguración Donde Juan, Pedro, Jacobo Estuvieron con Viendo a Cristo Transfigurado Y ver a Elías Y a Moisés Como testigos Celestiales Que vinieron Y se pararon Al lado de Cristo Y conversaron con Él Y estar allí Debió haber sido Una experiencia Extraordinaria Y probablemente Decíamos que Esta conversación Con Elías Y Moisés En la humanidad De Cristo Sirvió para fortalecerlo Pero que Lamentablemente Esas mismas Experiencias A veces No produjeron En los discípulos El efecto Deseado Hasta el punto Que muchas veces En vez de ello Ver estas experiencias Como visitaciones Especiales De la gracia De Dios Terminaron Viéndolas Como privilegios Por encima De los demás No podemos Olvidar Que hace poco Que Pedro Había recibido Una revelación Especial De Dios Cuando le confiesa Confiesa a Cristo Que Él era El Cristo El Hijo Del Dios viviente Y Cristo le afirma Y le dice Ciertamente Pedro Ni carne ni sangre Te ha revelado eso Sino mi Padre Que está en los cielos Y al rato Pudiéramos decir De esa declaración De esa visitación De Pedro Nos encontramos A Pedro Reprendiendo A Cristo Y no sabemos Si esta revelación Especial Que Pedro Recibió Lo hizo inflar Un poco Pero pudiéramos Quizá pensarlo Y que Pedro Se sintiera Con el derecho Ahora de reprender A su propio Maestro Pero la realidad Es que Él Se atrevió A hacerlo Y a veces Entonces Las experiencias Vividas Las visitaciones Especiales De la gracia De Dios En vez de Colocarnos Y de hacernos Más humildes Lo que hacen Es que tienden A levantarnos Y yo menciono Eso porque En esta ocasión Nosotros nos encontramos Al Señor Jesús Corrigiendo nuevamente A sus discípulos Por pensar Una vez más A la manera Del mundo Este evento Este relato Ocurre Inmediatamente después Que Cristo Liberó A este joven Que los discípulos No habían podido Liberar De un demonio Pero Cuando llegó Cristo Él lidió Con la situación Y lo expulsó Cristo sale De esa área Ahora se propone Ir en dirección A Galilea La región Que lo había visto Crecer Y desarrollar Su ministerio Y esta es La última visita A Galilea Hasta después Que Él Muera Y resucite Es como Que Jesús Estuviera Despidiéndose De Galilea Jesús Va a camino A Jerusalén Él está Pasando Por Galilea Pero al pasar Por Galilea Él no quiere Que los Galileos Se enteren De su paso Escucha como Marcos Relata eso En el capítulo Nueve Comenzando En el versículo Treinta Saliendo de allí Iban Pasando por Galilea Y Él no quería Que nadie Lo supiera ¿Por qué no Jesús? Si todo el mundo Quiere oírte Todo el mundo Quiere seguirte Todo el mundo Quiere adorarte ¿Por qué no Quieres Que se entere La población De tu paso Por Galilea? El próximo versículo Nos da la respuesta Porque enseñaba A sus discípulos Y les decía El Hijo del Hombre Será entregado En manos de los hombres Y le matarán Y después de muerto A los tres días Resucitará Cristo tuvo Dos ministerios De enseñanza Si lo pudieras ver De esa manera Uno externo Hacia las multitudes Y uno interno En privado Con sus discípulos Más cercanos Esta enseñanza Cerca de su muerte Y de su resurrección Correspondía Al ministerio De enseñanza Interno Íntimo Jesús ya está Cerrando su ministerio Ya le va Camino A Jerusalén Su mente Y su itinerario Están en dirección De Jerusalén Y en estos Últimos meses Él se propone Precisamente Pasar Algunas enseñanzas Claves A sus discípulos Que las multitudes No estaban Preparadas Para escuchar Ni estaban Destinadas A escucharlas En este momento Posteriormente Las escucharían Nosotros Las leemos Y las exponemos Hoy Y la enseñanza En este caso En este momento En particular Es que el Hijo Del Hombre Refiriéndose A Jesús Mismo Ha de ser Entregado Ha de ser Entregado Por la voluntad Expresa Predeterminada De Dios Padre Lo entregarían Y Él moriría Y resucitaría A los tres días Algo que Los discípulos No querían Escuchar Algo que Los discípulos No querían Entender O no le hubiese Convenido Entender Y por eso Permanecían En negación Mucho de lo que Nosotros Entendemos Cuando escuchamos A alguien Depende De nuestras Presuposiciones Y ellos Tenían Una gran cantidad De presuposiciones En torno Al Mesías Y en torno A lo que Ese Mesías Haría En favor De Israel Escucha Como Marcos Nos informa Lo que Estaba Pasando Con ellos Pero ellos No entendían Lo que Decía Y tenían Miedo De Preguntarle Lucas Tiene una Versión De este Incidente No contradictoria Pero Arroja Alguna Otra Luz Y Lucas Dice En 9.45 Las palabras Le estaban Vedadas Para que No las Comprendieran Y volvemos Entonces A insistir Si Dios No levanta El velo Del entendimiento De una Persona De ti Y de mí Nosotros jamás Entenderíamos Nada De las enseñanzas Espirituales Porque como la misma Palabra enseña Tienen que ser Discernidas Espiritualmente Y en este Momento Las palabras Le estaban Vedadas Alguien Pudiera Preguntar Por qué Dios Vela Estas Enseñanzas En este Momento Y no sabemos Por qué Él no lo Revela Pero yo creo Que tú Puedes Ver Que si En este Momento A meses De la Crucifixión Los discípulos Hubiesen Verdaderamente Entendido Lo que le Iba a pasar Al maestro Probablemente Se hubiesen Desalentado Con mucho Tiempo De anticipación Y era Preferible Que su Desaliento Ocurriera El viernes Del día Que crucificaron A Jesús Y luego Ser disipado O levantado Tres días Después En domingo Y no que ellos Tuvieran que pasar Meses Cabizbajos Y pesados Con una enseñanza Que no podían Comprender Del todo Quizás Esa fue La razón Pero lo cierto Es que en este Momento La enseñanza Le estaba Vedada Para entendimiento Pero se la anunció Porque una De las cosas Que el anuncio Tenía que hacer Es que cuando Ocurrieran Los eventos Ellos pudieran Entender Que esto No fue Un accidente Esto fue Algo programado Planificado Desde toda La eternidad Para ocurrir En un momento Dado Eso Los iba a ayudar Pero cuando Cuando tú Analizas Que es lo que Cristo enseña Antes y después De cada una De las tres Veces Que el Anunció Su muerte Y resurrección En Marcos Quizás La razón De la enseñanza De la cruz Entre otras Es que la cruz Es el antídoto O el mejor Antídoto En contra Del sentido De importancia Y de grandeza En el interior De aquellos discípulos Y en el interior De muchos De nosotros Que nos consideramos Merecedores Y Cristo Entonces Encuentra Ocasiones Especiales Para dirigir Estas enseñanzas Como un misil Que atraviesa Su objetivo Indicado Y el objetivo Indicado En esta ocasión Era el corazón Mismo De sus discípulos Aquí está La enseñanza De la cruz Por segunda vez Y tú Podrás notar Que es lo Próximo Que Cristo Enseña Después Que le enseña La cruz De manera Que esa Es la razón Por la que La estoy Presentando Posiblemente Como una enseñanza Que se constituye En un antídoto En contra De ese sentido De importancia De grandeza Del ser humano Escúchame Si la cruz No es el centro De nuestras Vivencias Nosotros Nosotros Lo seremos Si la cruz No es el centro De nuestras Vivencias Nosotros Lo seremos Y en este Momento La cruz No era El centro De la vida De los apóstoles Esa es la primera Enseñanza Con la que yo quiero Que tú te vayas De este lugar Si la cruz No es el centro De tu vivencia Tú y yo Seremos ese centro Ahora mismo Los discípulos Que no entienden La misión De Cristo El centro De atención De sus vidas Eran ellos mismos Y eso es una Tendencia humana Con la que Tú y yo Tenemos que lidiar Cristo le hace El anuncio Continúa Hacia Capernaum Entran A la casa El texto dice Que entraron A la casa No dice que entraron A una casa De manera que El artículo definido La casa Nos hace pensar Que esta es una casa Que ellos visitaban Con frecuencia Donde se producían Parte de estas enseñanzas Algunos especulan Que quizás Era la casa de Pedro La verdad Que no sabemos Y en la intimidad De la casa Con las puertas cerradas Quizás donde las multitudes Ya no pueden penetrar Donde hay un círculo Limitado De personas Ahí Cristo se propone Enseñar Algunas cosas importantes Acerca de su reino En un lugar Que pudiera garantizar Cierta privacidad Y cierta tranquilidad Ellos vienen Del monte De la transfiguración Bajan al valle De ahí Hacia Galilea Finalmente llegan Galilea es la provincia Llegan a Capernaum Uno de los pueblos De la provincia De Galilea Entran a la casa Y ahí está Cristo Enseñando En el camino Del punto A Al punto B Se ha producido Una conversación Y una discusión Entre los discípulos Que aparentemente Cristo No escuchó Pero él sabía Del run run En el camino Y cuando Y cuando Entran a la casa Y cierran Las puertas Quizás Ahí en la intimidad Cristo le hace Una pregunta Y cada vez Que Cristo Hacía una pregunta Era una pregunta Diagnóstica Una pregunta Para dar a conocer Poner de manifiesto La condición espiritual Del corazón De aquellos A quien él Le estaba preguntando Y esta pregunta Parece completamente Inofensiva Me imagino A Cristo Quizás sentado Ya en la casa Mirándolo así Como en círculo ¿Qué discutíais Por el camino? Como quien No quiere las cosas Cristo está esperando Una respuesta Para luego instruir Pero en este caso No hay respuesta Hay un silencio Yo me imagino Porque era el silencio Ellos sabían De lo que habían discutido Tienen vergüenza Tienen temor Marcos Que se asume Era el secretario De Pedro Cuando escribe Este evangelio Nos da La película completa Y nos deja ver Algo más Acerca de Cuál era el motivo De la discusión Tanto Marcos Como Mateo Y Lucas Los tres Describen Este evento Y es interesante Ver como Mateo y Lucas Son un evangelio Mucho más largo Que Marcos Sin embargo Cuando esos tres Evangelistas Relatan un evento Usualmente El evento Que Marcos Relata Tiene más detalle Y es más largo A pesar de ser Un evangelio Más corto Entonces Marcos Que es quien Nos da más detalle Nos dice En el versículo 34 Que cuando Cristo Hizo la pregunta ¿Qué discutían Por el camino? Ellos guardaron Silencio Porque en el camino Habían discutido Entre sí ¿Quién de ellos ¿Quién de ellos Era el mayor? ¿Y qué discutían Por el camino? Aquí están Los discípulos Pedro Pedro ¿Tú? ¿Tú Pedro? ¿Tú eres el que Hablas siempre? Quizás no solamente Fue el miedo Y la vergüenza Que nos paralizan Quizás También La conciencia Que en ese momento Se está percatando Que la discusión El tono El tema Eran inapropiados Y esto nos deja Ver a nosotros Un poco Que el discipulado No es un curso No es un curso Doctrinal No es un curso De crear líderes El discipulado Es un proceso Largo De ayudar Al otro A cambiar La manera De pensar Que adquirió En su formación Del mundo Formación secular Para que pueda Tener la mente De Cristo Y en este caso Cristo sabe Lo que había En sus corazones Él no Escuchó la discusión Pero Luca Nos ayuda A entender un poco Porque Cristo Hace la pregunta Que Luca Nos dice Que Cristo Sabiendo Lo que había En sus corazones Hizo la pregunta Una pregunta Diagnóstica Cristo sabe Algo más Él no solamente Sabe Lo que hay En los corazones Cristo sabía Lo que había En la cultura En el judaísmo Del primer siglo Los rabinos Discutían Temas Como estos ¿Quién se Sentaría Más cerca De Dios En el paraíso? Y los escritos De los rabinos De esa época Que sobrevivieron Hasta nuestros Nos dejan Ver Que algunos De ellos Opinaban Que los que Se iban a Sentar Más cerca Eran los que Habían sido Justos En la tierra Que se Sentarían Más cerca Que los ángeles Incluso Esos asientos Estarían vacíos Entonces Porque ¿Quién ha sido Justo En esta tierra? Somos justificados Pero justos En nosotros mismos Nadie es Otros decían No, 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 no Los que más Conocen La Torah Y otros Decían No, no, no Es la Torah Son las buenas Obras El que más Haya hecho Buenas obras Otros todavía Decían No, no son Las buenas obras Son los maestros Los que han Enseñado A otros A caminar En los mandamientos De Dios Con todo Ese trasfondo Cultural Hay una mente Que se ha formada Y ello está Hablando Conforme a lo que La mente Formada en esa época Pensaba ¿Quién sería El mayor Entre ellos? Ellos Querían Poder Identificar El mayor Porque el mayor Garantizaría Privilegios Reconocimiento El primer lugar Y sobre todo Poder El ser humano Nace Crece Se desarrolla Y muere Y muere Con un ansia De poder A menos Que Cristo Haga un trabajo Tanto es así Que la revista Time La ha ido dando En las últimas Cuatro o cinco Décadas Un nombre A cada década Y la década De 1990 Fue denominada La década Del poder 1980 La década De la avaricia 1970 La década De la revolución Sexual 1960 La década De los cipis Y de las drogas Y esa ansia De poder Que se levantó En los noventas En la sociedad Penetró El mundo De la iglesia Y ahora Tú ves A muchos Desea Tener el poder De Dios Para hacer cosas La razón Por la que el ser humano Anhela poder Es porque El poder Garantiza El que yo pueda Cumplir mis deseos El poder Garantiza Que yo tenga Quien me sirva En vez de yo servir El poder Garantiza Que yo tenga Razón Aunque no la tenga Es la única vez Que yo puedo Tener razón Sin tenerla Es cuando yo Tengo el poder El poder Garantiza Que yo pueda Mover a otros En la dirección En la que yo Quiero ir Y por eso El poder Es tan típico De la naturaleza Humana Y mientras Más inseguros Somos Más poder Queremos Y mientras Más orgullo Hay en el interior De nosotros Más poder Anhelamos Y algunos Entonces buscamos Ese Poder A través De relaciones Nosotros No nos sentamos En un escritorio Y decimos Señor Yo quiero poder Darme poder No porque Nosotros queremos Parecer piadosos Aún a nosotros Mismos Nosotros En buen dominicano Nosotros Nos allantamos A nosotros Mismos Y nos sentamos En el mismo Escritorio Y decimos Tú sabes Señor Que no es Ansia de poder Pero Pero deseamos A veces Adquirir ese poder A través de relaciones Otras veces Queremos adquirir El poder A través de dinero Otras veces Queremos Adquirir el poder A través de posiciones Y otras veces Queremos manipular A Dios Para poder Tener poder Y soplar gente Y tumbarlas Eso está ahí Y ahora Los discípulos Con el mismo deseo Con la misma ansia Quieren saber Quien era el mayor En esta Etapa De la formación Del carácter De los discípulos La cepa del poder Está presente Y Jesús Está tratando De ayudarles A entender Que frecuentemente Lo que el mundo Aprecia Es lo que el reino De los cielos Desprecia Lo que el mundo Aprecia Es frecuentemente Lo que el reino De los cielos Desprecia Escucha Lo que Marcos Dice Que Cristo hizo Cuando Se percató De lo que estaba En el interior De sus corazones Se sentó Llamó a los doce Y les dijo Si alguno desea Ser el primero Será el último De todos Y el servidor De todos Imagínate Que tú eres Juan, Jacobo, Pedro Sentado ahí Con Cristo Tú tienes la idea Del judaísmo Del primer siglo Y de repente Cristo te dice Que si tú quieres Ser el primero Tú tienes que ser El último Y que si tú quieres Ser el primero Tú tienes que servirle A todos Yo me imagino Algunos de ellos Levantando las cejas Como Bueno Oye ahora Porque Jesús Continuamente Tenía paradojas Que ellos No podían entender A la luz De cómo ellos Estaban formados El que quiere Vivir Tiene que perder Tiene que perder Su vida Tiene que morir Para vivir Y cómo es eso El que quiere Ser el último Quiere ser el primero Tiene que ser el último Que los últimos Serán los primeros Cristo hace una pregunta Ellos no se atreven A responder Porque ellos Están valorando Algo Que ellos saben Que Cristo No está valorando En este momento Si hay una cualidad Que el reino De los cielos Valora Es la humildad Por eso Cristo dijo Aprender de mí De nadie más De mí Que soy manso Y humilde La humildad Quiere servir La humildad Quiere el último lugar Si alguno Desea Ser el primero Será el último De todos Y el servidor De todos James Edwards En su comentario Acerca del evangelio De Marcos Dice Jesús no repudia Exactamente La prominencia Y la grandeza Sino que la redefine El reto Es ser grande En las cosas Que a Dios Le importan Nada o nadie Es más grande Ante los ojos De Dios Que el dar Y ninguna vocación Ofrece la oportunidad De dar más Que el ser un siervo Ninguna vocación Ofrece mayor oportunidad Para dar Que ser un siervo La palabra ahí Traducida como siervo Es diáconos Y la palabra diácono En su sentido básico Del griego Implica Servir mesas Como lo vemos En el libro De los hechos Capítulo 6 Pero Una de las fuentes Consultadas Dice que Uno de los significados Más profundos De la palabra Diáconos Es tener La vocación O la devoción Personal De servir En contraposición Al servicio De un esclavo De una persona Contratada O de un sacerdote En otras palabras Cuando pensamos En la palabra Diácono Diaconía No estamos Refiriendo A una devoción Personal A través de la cual Nosotros servimos A Dios Adoramos a Dios Honramos a Dios Glorificamos A Dios Más que El rendir Un servicio Por una paga Que se nos ha otorgado Esa es la idea Si hay algo Que Cristo Enfatiza Si hay algo Que Cristo Enseña De manera recurrente A sus discípulos Por tres años Es la idea Del servicio Y la humildad Ambas Representada Aún en las últimas horas En el aposento alto Antes de Él Ir A la cruz Escucha En ese aposento alto La misma enseñanza Con otras palabras De parte del maestro Al mismo grupo Escucha Ahora en Lucas 22 27 Al final ya del ministerio Habiendo llegado a Jerusalén A horas de ser crucificado En Marcos 22 27 Perdón En Lucas 22 27 Leemos Porque ¿Cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa O el que sirve? No lo es el que se sienta a la mesa Sin embargo Entre vosotros Yo soy como el que sirve Él se está refiriendo Al lavado de los pies ¿Cuál es mayor entre En una casa ¿Cuál es el mayor? ¿El que sirve O el que está sentado a la mesa? Obviamente es el que está Sentado a la mesa Pues miren que curioso Entre nosotros Yo soy el mayor Y ustedes están sentados A la mesa Y yo estoy lavando pies Esa es la mentalidad Del reino de los cielos Esa es la mentalidad De aquel que conoce A Cristo Esa es la forma Invertida De ver la vida Desde la perspectiva De Cristo Esa es la mente De Cristo Lamentablemente La carne es enferma Con el primer lugar Y quizás nosotros No estamos pensando De esa misma manera Pero mira lo que El comentario De Philip Riken El presidente actual De Wheaton College En su comentario De Lucas Pero acerca de este pasaje Dice que nosotros Expresamos la misma debilidad Que los discípulos Expresaron Pero con otras ideas Y decimos Mi iglesia Es mejor que tu iglesia Mi adoración Es mejor que la tuya Mi ministerio Es más importante Que el tuyo Mi forma de vivir La vida cristiana O de educar A mis hijos O de testificar De Cristo Es mejor que la tuya Philip Graham Agrega O Philip Riken Graham Riken A veces Escucha esto Con detenimiento Reflexiona A veces A veces tratamos De ganar ventaja Al mostrarnos Más quebrantados Por nuestros pecados O más sacrificados Al dar Que otros Cualquier cosa Con tal de probar Nuestra propia Grandeza espiritual Wow Más quebrantados Más sacrificados Que otros Cualquier cosa Con tal de probar Nuestra propia Grandeza Espiritual Y por tanto No nos gusta servir Y no nos gusta servir Pudiéramos decir Bueno es que Nuestro orgullo Si eso es verdad Pero yo creo que Si lo dejamos ahí Seríamos simplistas No es simplemente Nuestro orgullo Es que no amamos El que ama Quiere servir Al otro En el servicio anterior Yo decía Que yo quería Ilustrar Lo que estaba diciendo De una manera Bien sencilla Y gráfica Porque conocí Algunas de las personas Que estaban En ese servicio Con relación A lo que voy a decir Y una de ellas Era mi esposa Y decía Las personas Que aman A los perros Le encanta Servir a los perros Y habían Tres de esa persona Que yo conocía Muy bien Que son locas Con los perros Pero porque Le sirven a los perros Porque le aman De manera que Cuando yo A mí no me gusta Servir Yo necesito Pedirle a Dios Que me ayude Llevar a cabo El segundo Más grande Mandamiento De la ley de Dios Después de amar A tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Y toda tu fuerza Y al prójimo Como a ti mismo Por eso nos servimos A nosotros mismos Tan frecuentemente Y también Por lo mucho Que nos amamos Para servir al otro Nosotros necesitamos Entonces una dosis Mayor De amor Por el otro Primera de Corintios 13 Dice que El amor No busca Lo suyo Y si no busca Lo suyo Lo de quien busca Lo del otro A quien le sirve Y de ahí entonces Que Cristo nos enseñó A pedir Por el otro El Señor Le enseña La teoría Pero el tiene Que darle La ilustración Práctica También Y lo que el hace Entonces es que El toma Un niño Lo pone en medio De ellos Versículo 36 Y tomándolo En sus brazos Les dijo El que recibe A un niño Como este En mi nombre A mi me recibe Y el que me recibe A mi No me recibe A mi Sino aquel Que me envió Cristo no nos Está diciendo En esta ocasión Que yo tengo Que ser Como un niño Esa es otra Enseñanza De otro pasaje Con niños En otra ocasión En esta ocasión Lo que el está Haciendo El está Tomando Uno de los Miembros De la sociedad Que era Despreciado La niñez No era valorada En ese momento Las mujeres No eran valoradas En aquel Primer siglo Los niños Eran tan poco Valorados Que de acuerdo A la ley De Roma Cualquier padre O madre Que después De dar a luz No hubiese querido El hijo Lo podía abandonar En la calle Y dejar que se muriera En la calle El infanticidio Era legal En la Roma Del primer siglo Nosotros Hoy tenemos Leyes Que protegen La niñez Ese no era El caso Lo que Cristo Está tratando De decirle A los discípulos Es Ustedes que tienen Sed de poder Y sed de codearse Con los poderosos Con los pudientes Con la gente De importancia Ustedes En el reino De los cielos Tienen que aprender A codearse Con aquellos Que no tienen Importancia Como uno De estos niños Como uno De las Como las prostitutas Como los leprosos Como los pobres Los samaritanos Aquellos que son Despreciados Por la sociedad Y en ese sentido En la sociedad De hoy en día La niñez Es mucho más Preciada Que lo que fue En aquella época De manera Que quizás No nos sirva De ilustración Tanto como Si sirvió En su momento Y quizás Una mejor ilustración En el contexto Dominicano De nuestros días Si yo fuera Cristo Quizás una mejor Ilustración Pudiera ser Estoy tratando De cambiar Las palabras De Cristo Ni sus ilustraciones Ya yo expliqué Su contexto Como funcionó Pero una buena Ilustración Hoy en día Podría ser Llamar a un haitiano Y poderle decir Entonces El que recibe A uno de ellos Me recibe A mí Lo recibe En mi nombre Porque ellos son De los que La sociedad Dominicana Rechaza Preferimos Los poderosos Los pudientes Los conocedores Porque vivimos Todavía enfermos Con esa ansia Del primer lugar Que Cristo Está tratando De deshacer En los discípulos Eso es algo Que tenían que aprender Y entonces La segunda enseñanza Que yo quiero Que tú te lleves A tu casa Hoy en día Es que si la cruz Es bien entendida Como Cristo Está tratando De que ellos Lo hagan Entonces La cruz No nos deja Espacio Para ninguna Sed de poder Ni para deseo De prominencia Ni para la búsqueda De los primeros lugares Ni para ser reconocido Ni para sentirnos Superior A los demás Cuando tenemos Un grado O un nivel De gracia Experimentado Superior A otro Que quizá No ha tenido Esa oportunidad Déjame decir Eso otra vez La segunda enseñanza Que yo quiero Que te lleves A la casa Es que la cruz Cuando es bien entendida No nos deja Ningún lugar Para sed de poder Para prominencia Para la búsqueda De los primeros lugares Ni para ser reconocido Ni sentirnos superior Cuando hemos recibido Un nivel de gracia Por encima Del que otros Han tenido Una experiencia Como la de la Transfiguración En el monte De la transfiguración No me da Derecho A condenar Aquello que están En el valle Esperando Y que no han tenido Tal experiencia En el reino De los cielos La manera De ascender Es descendiendo De igualdad Con Dios A forma De siervo De siervo A la cruz De la cruz A la tumba Ya no podía Descender más Y tres días después De la tumba A la gloria No olvidemos Que en la última Cena Dos De los que estaban En el monte De la transfiguración Estaban todavía Pidiendo Si se podían Sentar a la mano Derecha Y a la mano Izquierda Cuando él Viniera En su reino Eso es Ahora De la crucifixión Y conociendo Su forma De pensar Pudiéramos Especular Si ellos No estaban Preguntándose Incluso Si una experiencia Como la del monte De la transfiguración No les daría A ellos Algún derecho De estar A la mano Derecha Y a la mano Izquierda Porque los otros Nueve No estuvieron Yo me imagino Un diálogo Entre Pedro Juan Y Jacobo Quizá Con los otros Quizá Un diálogo Como el que tuvieron En el camino De cual sería El mayor Yo me imagino Un diálogo Como esto Quizás Jacobo Pensando Bueno No es por nada Y modestia Aparte Pero por algo Jesús subió Con nosotros Al monte Y no con los demás Pedro ¿Tú te acuerdas Cuando Tu suegra Tu suegra Que estaba enferma Con una fiebre Y que Cristo Entró a la casa Para sanarla ¿Te acuerdas Con quien entró? Fuimos los mismos tres Tú Juan Y Jacobo Por alguna razón Será Y me imagino A Pedro Quizá Pensando Algo como Bueno Es que los otros No tienen suficiente Entrega Ni pasión Y Juan El más espiritual De todos Por supuesto Los más espirituales Vamos a estar Más cerca No de la suegra De Jesús Del poderoso Y quizá Y quizá Por eso No debemos Extrañarnos De quien Es que hace La próxima intervención En el texto De hoy Versículo 38 Juan le dijo Uno de los que había Estado en el monte De la transfiguración Maestro Vimos a uno Echando fuera Demonios En tu nombre Y tratamos De impedírselo Porque no nos Seguía Maestro Vimos a uno Que estaba Echando fuera Demonios Y nosotros Sin hablar contigo Tratamos de impedírselo Y sabe por qué Porque no nos Seguía No a ti A nosotros Juan no está Diciendo Tratamos de impedirse Porque no te Seguía A ti No No nos Seguía Nosotros somos Parte Del timón Ahora Como si ellos Tuvieran esa Perrogativa Y uno De los problemas Es que Cuando nosotros Tenemos esas Experiencias Como ellos Tuvieron En el monte De la transfiguración A veces Nos creemos Con privilegios Exclusivos Que otros No tienen Y en este Caso Este hombre Está Echando Fuera Demonios Vimos a uno Echando fuera Demonios Parece que Él estaba Funcionando En tu nombre Echando fuera Demonios Y mucho más Ahora Cuando ellos Han llegado Al valle Se han encontrado Con los otros Nueve Que habían Fracasado Expulsando A uno Que estaba Endemoniado Y ahora Aparece otro Que ni siquiera Está con ellos Y está echando Fuera Demonios Lo paramos Tratamos de Impedírselo Porque no Nos seguía Y Cristo Cristo está Tratando De enseñarles ¿Sabes qué? Ustedes De doce Forman parte Del reino De los cielos Pero ustedes No son El reino De los cielos El reino De los cielos Es Dios Y su gobierno Soberano Sobre cada Pulgada Cuadrada De todo El universo Nadie De más Jesús dijo No se lo Impidáis Porque no Hay nadie Que haga un Milagro En mi nombre Y que pueda Enseguida Hablar mal De mí Pues el que No está Contra nosotros Por nosotros Está Los discípulos Seguían aprendiendo Este día Aprendieron Ups Nosotros no Tenemos La representación Exclusiva Del reino De los cielos No hemos Firmado un Contrato Como representante Exclusivo Ni ninguna Iglesia Lo tiene Ni ninguna Institución Tampoco Y esta es La tercera Enseñanza Con la que Yo quiero Que tú Te vayas Hoy El reino De los cielos Es más Grande Que cualquiera De tus Concepciones O mis Concepciones El reino De los cielos Es más Grande Que cualquiera De tus Concepciones O de Mis Concepciones Escucha A J.C. Riley Comentando Sobre esto En el evangelio De Lucas Pero del Mismo texto Del mismo Edvento En cada Periodo De la iglesia Muchos Han gastado Su vida Copiando El error De Juan Esos Han trabajado Para parar A cada Hombre Que no Trabajaría Para Cristo A su Manera Impidiéndole Trabajar Para Cristo Por completo Esos Se han Imaginado En su Forma Orgullosa De ser Que nadie Puede ser Un soldado De Cristo A menos Que lleve Su mismo Uniforme Y que luche En su Batallón Olvidamos Que ninguna Iglesia Tiene el Monopolio Absoluto Sobre la Sabiduría Y que Personas Pueden estar En lo Correcto En las Cosas Importantes Sin estar Sin estar De acuerdo Con Nosotros De verdad Yes Si Debiéramos Estar Agradecidos Escucha Esta parte Esta parte Es vital Debiéramos Estar Agradecidos Si otros Se oponen Al pecado Predican El evangelio Y si el Reino De satanás Está Siendo Derribado Aunque El Trabajo No Este Siendo Hecho De la Manera Como Nos Gusta A Nosotros Por Encima De Todo Debiéramos Alabar A Dios Si las Almas Se están Convirtiendo Y si Cristo Está Siendo Magnificado Independientemente De quien Sea el Predicador Y de la Iglesia A la Que Pertenezca Ese Es el Entendimiento Que ellos No Tenían Pero Que Necesitaban Alcanzar Ellos Necesitaban Entender Que El Reino De Dios O El Trabajo De Dios En La Tierra No Lo Hace Una Sola Institución Con Una Sola Forma De Trabajar Con Una Sola Filosofía De Ministerio Hecho Por Un Solo Hombre En Un Solo Lugar En Un Solo Tiempo En Una Sola Región Con Un Solo Estilo De Música Con Una Sola Forma De Predicación Siempre Con Los Mismos Dones Y Los Mismos Talentos Y Siempre Con La Misma Estrategia No El Reino De Dios Corresponde A La Multiforme Sabiduría De Nuestro Dios Cuando Nosotros No Lo Vemos Así Estamos Padeciendo De Miopía Espiritual Y Honestamente Hermanos No Ha Habido Un Solo Discipio De Jesús Que En Algún Momento No Haya Sufrido O Esté Sufriendo De Miopía Espiritual Porque El Único Que Lo Ve Todo Multiforme Es Nuestro Dios Y No Nosotros De Ahí La Necesidad De Desarrollar Mucho Más Humildad Los Discipios Estaban Viendo A Este Que Estaba Echando Fuera Demonios Como Su Enemigo Cuando En Realidad No Era Su Enemigo Escúchame El Otro Que Es Cristiano Si Verdaderamente Es Cristiano Él No Es Tu Enemigo Nosotros Tenemos Un Solo Enemigo Y Se Lama Satanás No Tenemos Otro Y Por Tanto Tú Y Yo Tenemos Que Formar Una Coalición Santa En Contra Del Único Enemigo De Los Hijos De Dios En Diferentes Terrenos Para Hacerle Frente En Diferentes Ocasiones Y Con Diferentes Armas Y Metodologías Eso Eso Es Es Parte De La Multiforme Sabiduría De Dios Pablo Estaba Tan Consciente De Esa Realidad Que Cuando Él Escribe A Los Filipenses En El Capítulo Uno Escucha Lo Que Él Dice Algunos A La Verdad Predican A Cristo Aún Por Envidia Y Rivalidad Pero También Otros Lo Hacen De Buena Voluntad Esto Lo Hacen Por Amor Sabiendo Que He Sido Aquellos Proclaman A Cristo Por Ambición Personal Eso No Me Reconocen Como Designado Para La Defensa Del Evangelio Aquellos Proclaman A Cristo Por Ambición Personal No Con Sinceridad Pensando Causar Mi Angustia En Mis Prisiones Entonces Que Que De Todas Maneras Ya Sea Fingidamente O En Verdad Cristo Es Proclamado Y En Esto Me Regocijo Si Y Me Regocijaré Cristo Es Proclamado Ahí Está Mi Gozo Ahí Está Mi Regocijo No Se Trata De Mi De Mi Iglesia De Esta Parte Del Reino De Los Cielos Se Trata Del Amo Del Rey De Los Cielos Cristo Cristo Le dice A los Disciplos Si Cierra Esta Primera Parte De La Enseñanza Aunque Él Continúa Enseñando Y Seguiremos El Próximo Domingo Pero Él Cierra Esta Parte Diciendo Porque Cualquiera Que Os De Beber Un Vaso De Agua Por Razón De Vuestro Nombre Ya Que Sois Seguidores De Cristo Razón De Vuestro Nombre Ya Que Sois Seguidores De Cristo ¿Cuál Es El Nombre Cristiano En Este caso En Verdad Os Digo Que No Perderá Su Recompensa ¿Te Imaginas Que Algo Tan Sencillo Como Un Vaso De Agua Dado Te Das Cuenta De La Importancia De Tu Servicio Independientemente De Su Tamaño Siempre Y Cuando Todo Lo Que Haces Ya Sea Que Coma O Beba O Cualquier Otra Cosa Lo Hagas Para La Gloria De Nuestro Dios Pensando A través De La Mente De Cristo Y Tratando De Reflejar El Carácter Que Él Viene Formando La Dificultad Mayor Que Yo Encuentro En La Medina En Que Me Relaciono Con Cristianos Es La Falta De La Formación De Esa Mente De Cristo Que Cristo Estuvo Luchando Por Formar En Sus Disciplos Porque Los Valores Del Mundo Yacen Diametralmente Opuestos A Los Valores Del Reino Hasta que Esa Mente No Sea Transformada Cristo No Podrá Ser Exaltado De Tal Manera Que Tú Y Yo No Nos Exaltemos En Nada Que Que No No Esa Su Persona Y Su Nombre Porque Aquel Que No Consideró Igualdad Con Dios Como Algo A Que Aferrarse Es Al Único A Quien Se 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 Ha Conferido Un Nombre Que Es Sobre Todo Nombre Para Que Al Nombre De Jesús Se Doble Toda Rodilla De Lo Que Están En El Cielo Y En La Tierra Y Debajo de la Tierra Y Confiesen Que Él Es Señor Y Así Tú Y Yo Tenemos Que Vivir Y Así Tú Y Yo Tenemos Que Servir Esta es una producción que llega hasta ustedes gracias a los aportes de individuos y empresas comprometidos con la defensa de la fe Para más información preguntas y comentarios visite nuestra página de internet www. integridad y sabiduría punto org en esta página encontrará información sobre la producción de este y otros recursos que ponemos a su disposición como también las formas en la que usted puede contribuir con la producción de programas como estos les invitamos nuevamente a visitar nuestra página de internet www. integridad y sabiduría punto org será hasta la próxima cuando nos reencontremos en su palabra fuimos armados para vivir en su palabra para la